Y ver esos temas, la seguridad ciudadana y la explotación del OT-192. Ha habido algunos ruidos ahí, generados por alguien sobre golpes militares, inestabilidad, descartan eso. El ex presidente Alejandro Toledo aseguró que la democracia en el Perú está asegurada con estos actos de diálogo entre las fuerzas políticas que ha emprendido el Ejecutivo desde inicios de este año. En esta segunda etapa de diálogo, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se reunió con el líder de Perú Posible en su vivienda en La Molina. El compromiso de un gobierno es, y la obligación, garantizar elecciones democráticas y neutrales. Y en ese sentido, el gobierno del presidente Ollanta Humala viene trabajando. Transmita usted, al presidente Ollanta Humala, que a pesar de nuestras diferencias en algunos puntos, este acto dice mucho de la democracia. La reunión duró casi dos horas y se abordaron varios temas de coyuntura, como el crecimiento económico del país, los impactos que podría ocasionar el fenómeno El Niño, y una medular, el de la seguridad ciudadana. Hemos pedido que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la ley, y hemos consultado con los constitucionalistas y el Tribunal Constitucional, que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar a la Policía Nacional. La tarea del mantenimiento del orden público y del combate a la delincuencia es una función exclusiva de la Policía Nacional, y que la participación de las Fuerzas Armadas se debe dar dentro del marco de una declaratoria del Estado de Emergencia. Pero en todo caso, respetamos su propuesta, vamos a analizar el proyecto de ley que ustedes han presentado ante el Parlamento Nacional. Toledo Manrique también se refirió a la decisión del Ejecutivo de observar el proyecto de ley que proponía que Petro Perú se encargue de la explotación del lote 192. Petro Perú debe participar por lo menos con el 20% del total de la exploración de este lote, pero solo como dueño de los pozos, no como explorador, no como inversionista, porque no tenemos el dinero. En la reunión también participaron los dirigentes de Perú Posible, así como los ministros de Vivienda y Agricultura, Milton Mongece y Juan Manuel Benítez. La ronda de diálogo continuará esta semana. El lunes, Pedro Catereno se reunirá con el expresidente Alan García y el día martes con el líder de Solidaridad Nacional, Luis Cazañeda Lozio.